Hola, mis niños. Hola, chicos. Hola, Leandro, ¿cómo estás? Bien. Hola, mis niñas, mis niñas, mamitas, papitos. Estamos nuevamente para que iniciemos un nuevo aprendizaje. Esta vez vamos a desarrollar algo de matemáticas, ¿ya, chicos? Empezamos con el movimiento de nuestro cuerpo. Ya, Leandrito, tú también me ayudas. Vamos a mover nuestro cuerpo. La Miss Indira dice, ustedes también en su casita, no se olviden, en su casa. Póngase de pie, chicos. Póngase de pie porque ustedes también me van a ayudar. Natsumi, Brianna, ¿qué más está por ahí? Katia, Andalía, Luan, Tiago, Marcelo, Tiago, Justin, un montón de niños están por ahí. Les veo muy bien. Todos nos ponemos de pie. Nayeli, Yai, Saúl, me estoy acordando de todos. Muy bien. Entonces, empezamos. A ver, la Miss Indira dice que nos movamos los hombros tres veces. A ver, vamos a hacer una, contando, ¿me ayudas? Dos, tres. Muy bien. La Miss Indira dice que saltemos en un pie dos veces ya, dos veces. A ver, hagamos una, dos. Muy bien. La Miss Indira dice que saltemos cogidos de la manito, ustedes con su mamá, con su papá. Vean, saltamos cinco veces. A ver, una, dos, tres, cuatro y cinco. Muy bien. Muy bien. Ahora la Miss Indira dice, alzando el brazo y bajando, ¿ya? A ver, alzando una, dos, tres, cuatro. Muy bien. Y así, chicos, ustedes pueden seguir haciendo en su casita varios movimientos con su cuerpo, pero contando, ¿ya? ¿Te gustó, Leandro? Pero tienes que estar con más, a ver, para que me ayudes en más movimiento para abrigarnos. Muy bien, chicos. Hola, miren las cartas. Niño, las niñas que te están mirando, que tú también tienes que estar alegre y contento, ¿ya, Leandro? Porque me vas a ayudar. Muy bien. Hemos hecho nuestro ejercicio. A ver, aspiramos. Muy bien. Nos calmamos un poco y empezamos. Muy bien, chicos. Antes de continuar, voy a poner mi mesita acá porque lo voy a utilizar luego. Vamos a ver nuestro propósito de hoy. Muy bien. Acá va a estar el propósito. ¿Qué dice? Nuestro propósito dice... Jugamos a contar diferentes objetos hasta diez. Muy bien, Leandro. Vamos a colocarlo acá y les vuelvo a leer. Dice, nuestro propósito, jugamos a contar. Miren, hemos estado jugando contando lo que hemos hecho. Entonces, pero esta vez ya nos toca diferentes objetos. Primero hemos jugado con nuestro cuerpo y ahora vamos a contar, ¿qué? Diferentes objetos o materiales hasta diez. Muy bien. ¿Hasta cuánto vamos a contar, Leandro? Hasta diez. Hasta diez. Muy bien. Entonces, chicos, les cuento que yo he traído una caja de construcción en donde, ¿se acuerdan que hicimos hace algunos días, hicimos nuestra cajita de construcción en donde teníamos que guardar... ¿Qué? ¿Qué guardamos en la cajita de construcción, Leandro? Las cosas para construir o contar. Exacto. Los objetos, los materiales, todo lo que nos sirve para... Construir. Contar, para construir, para jugar. Muy bien. Entonces, miren. Cuéntale, Leandro, hasta tres y yo alzo la mantita. A ver. Uno, dos, tres. Muy bien. Entonces, les muestro, miren, la cajita de construcción. Les muestro. Ah, y ahí están todos los materiales que se puede utilizar para construir. Ya, miren, todo lo que se utiliza para jugar, a construir, pero esta vez vamos a jugar, pero a contar, chicos. ¿Hasta cuánto? Hasta diez. Entonces, muy bien. Entonces, yo voy a ir sacando, chicos, los materiales que hay acá y Leandrito va a ir contando, ¿ya? A ver, saca tus manitos. A ver, nos ponemos más, ¿ya? Más en onda para que los chicos estén atentos, ¿ya? Muy bien. Entonces, empezamos. Muy bien, Leandrito. Empezamos. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué hay acá? Vamos a ver. ¿Qué son estos? Ustedes me van diciendo, ¿ya? ¿Qué son estos, chicos? A ver. ¿Qué son esos, Leandrito? Son. Son. ¿Qué es, chicos? ¿Qué son? Son. Son. A ver. ¿Qué lleva acá encima antes que esté así? Un poco de cartón. Este es un cartón. Muy bien. Es un... Son tubos de cartón. ¿Y de dónde habrá sacado esto? Del papel higiénico. Del papel higiénico. Miren, los tubitos nos sirven, chicos. Entonces, yo tengo acá tubitos de papel higiénico y vamos a ver cuántos hay. Leandrito, vamos a ver. Empieza a contar y los vas poniendo así en una filita. A ver, y bien fuerte para que los chicos te escuchen, ¿ya? Sí. A ver. Vamos contando. Uno. Muy bien. Dos. Muy bien. Tres. Cuatro. Muy bien. Cinco. Y... Seis. Muy bien. ¿Cuántos tubos de papel higiénico hay, chicos? ¿Cuántos contó Leandro? Seis. Seis. Muy bien. Seis tubos de papel higiénico. Muy bien. Vamos recordando, chicos. Vamos a ver qué más hay, Leandro. ¿Qué te parece? A ver. ¿Qué más habrá? ¿Qué más habrá, chicos? Imagínense. ¿Qué más habrá? La, 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 la. Uy, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Capitas. Ajá. Palitos de... Palitos de madera. De madera. Y se les dice, pues, baja lengua. Muy bien. Baja lengua. Baja lengua. Sí. Baja lengua. Uno. Sigue. Dos. Ya. Tres. Muy bien. Cuatro. Ya. A ver. Sigue. Cinco. Ajá. Seis. Siete. Muy bien. ¿Cuántas bajalenguas contó, Leandro? Siete. Muy bien. Siete bajalenguas. Siete. A ver, continuemos, chicos. ¿Qué más habrá acá? ¡Oh! ¿Pero qué es esto? A ver. Son pelotas. ¿Cuántas pelotas hay? Cuenta. Una, dos. Muy bien. ¿Cuántas pelotas hay, chicos? Dos. Dos. Ay, a ver. A un costadito también. Sigamos, chicos, en nuestra caja de construcción. Está bien interesante porque tenemos ahí guardados todos nuestros materiales que queremos utilizar. Ya esta vez. Para conteo, otra vez, de repente voy a construir algo. ¿Qué más tengo por acá? Uy. Uy, a ver. Leandro. Plumones. Plumones. A ver, ¿cuántos plumones hay? Me lo das a mí, a ver, y yo lo voy colocando. Sí. Contando, a ver. Ya. Uno. Uno. Dos. Dos. Tres. Muy bien. Cuatro. Muy bien. Para encargarlo ahí. Muy bien. Sigue. Cinco. Muy bien. Ahí. Cinco. Seis. Ajá. Seis. Siete. Siete. Y el otro plumón. A ver, ¿qué hace mi plumón? Un plumón más. Ahí se quedó mi otro plumón, chicos. Muy bien. Siete. Y con esta. Es siete. Ocho. Ocho. Muy bien. Ocho plumones. Ahora vamos contando nuestras. ¿Qué más tenemos, chicos? ¡Sorpresa! ¿Qué más tenemos? Tienen limones. Muy bien, chicos. Limones. Ahí vamos a contar los limones. ¿Ya? A ver. Cuenta, Leo. Uno. Dos. Fuerte. Tres. Cuatro. Cinco. Muy bien. ¿Cuántos limones hemos contado? Cinco. Cinco limones. Ahora tenemos por acá. A ver, ¿qué más tendremos, Deito? También tenemos... Botellas. Unas botellas. A ver. Cuenta tú. ¿Cuántas botellas tendremos? Imagínese. ¿Cuántas tendré? Vamos contando. Leandro. Uno. Dos. Dos. Tres. Cuatro. Muy bien. Muy bien. Tenemos cuántas botellas? Cuatro. Cuatro botellas. Ahora, ¿qué tenemos en esta cajita? Acá tengo algo, chicos, que también vamos a contar. Puede ser botellas, tapitas. Ajá. Muy bien. Tenemos las tapitas de las botellas. Y vamos a contar. A ver, Leandro. Yo te voy dando y tú lo vas colocando ahí, ¿ya? A ver, rapidito. Uno. Bonito. Uno. Ya. Sigue, sigue. Dos. Ajá. Sigue. Tres. Cuatro. Ajá. Rápido, más fuerte. Cinco. Muy bien. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. ¿Cuántas tapitas contó Leandro? Diez. Diez tapitas. Miren, chicos, cuántos materiales hemos guardado en esta caja de construcción. Estos materiales son los que tenemos en casa, ¿ya, chicos? Yo, miren, no he desperdiciado, no he botado nada. Están acá para que me sirva en el momento que yo lo necesito, ¿ya? Muy bien. Entonces, chicos, hemos contado nuestros objetos. ¿Cuánto tenemos? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Acá tengo mi papelote. Tengo mi papelote, miren, chicos. Tengo mi papelote con las imágenes de los objetos que hemos contado. Y vamos a recordar cuántos hemos contado y Leandro va a ir colocando en palotes, ¿ya? Acuérdense, chicos. A ver, ¿cuántos papeles, tubos de papel higiénico contaste, Leandrito? Si no, cuéntanos ahí. ¿Cuántos papeles hubo, tubos de papel higiénico? Hubo. ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Estos están los seis palitos, a ver, seis palotes, ¿ya? Sí. Uno. Ya. Dos. Sí, sí. Ya, sigue, sigue. Tres. Ya. Cuatro. Más fuerte, no se escucha. Cinco. ¿Escuchan, chicos? Seis. Muy bien, seis tubos de papel higiénico. Ahora, ¿cuántas botellas, Leandra? Fíjate ahí, ¿cuántas botellas? Cuatro. Ya. ¿Cuántos palitos va a ser? Cuatro. Muy bien. No se escucha. Tres. Cuatro. Bien, ya, más fuerte, los niños no están escuchando. Sí. ¿Cuántos palitos de bajalengua hubo? Ahí está, ¿para qué cuentes? ¿Cuántos palitos de bajalengua? Acuérdense, chicos. Siete. Muy bien, ¿cuántos contamos? Siete. Muy bien, a ver, coloca ahí. Uno. Ajá. Dos. Tres. 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 Cuatro. Ajá. Cinco. Ya, sigue. ¿Cuántos palitos de bajalengua? Siete. Cinco, sigue. Seis. Siete. Ya. ¿Cuántos limones contaste? Cinco. Ya. ¿Cuántos palotes vas a colocar ahí? Uno. Cinco. Ya, ya. Pero contando, contando. Uno. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cinco. Cinco. Muy bien. ¿Cuántos plumones contaste? A ver. Uno. A ver, te voy a recordar. Contamos ocho plumones, ¿ya? Coloca. ¿Cuántos palotes vas a colocar? Ocho. Ocho. Uno. Dos. Cuéntenos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Muy bien. Ocho plumones. ¿Cuántas tapitas contaste? ¿Cuántas tapitas contamos, chicos? Acuérdense. Diez. Diez. Muy bien. Entonces, me colocan diez palotes. Diez hemos contado, ¿ya? No se escucha. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Muy bien. Ahora, ¿cuántas pelotas contamos? Dos. Dos. Muy bien. ¿Cuántas pelotas vas a colocar? Uno. Dos. Muy bien. Muy bien, chicos. Fíjense que tan importante es el conteo. No es solamente que yo juego y no hago nada. No. Chicos, en su casa, cuenten cuántos objetos tienen. Y pueden hacer, pues, un papelote también para que vayan haciendo sus palotes, sus palitos, para que vayan comparando, ¿no? A ver, plumones y cuentan. ¿Cuántos plumones? Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Y cuento si tengo de verdad ocho plumones. Bueno, chicos, también cuento mis botellas o los materiales que ustedes tengan en su casita y van jugando. Van jugando a contar hasta diez. Muy bien, chicos. Nos despedimos, Leandro. Chao. Hasta la próxima. Chao. ¿Ya? Y a contar hasta diez. Chao.